Llegaron ahí no porque tenían mérito, sino porque tenían el compromiso de acatar disimitadamente la instrucción del gobierno. Pero esas decisiones de esa sala electoral, con pruebas falsas, que eran convertidas en vez de un tribunal en la casa del truco, no van a tener prevalencia frente al ejercicio de la competencia constitucional que el artículo 187, numeral 20, le da a esta Asamblea Nacional la competencia exclusiva de calificar a sus miembros. Y nosotros calificamos a estos diputados el respeto a la vigencia de la Asamblea Popular expresada el 6 de diciembre.